El informe mundial de desastres de la Federación Internacional de Sociedades Nacionales. El informe mundial de desastres de la Federación Internacional de Sociedades Nacionales de la Curroja y la Media Luna Roja, presidido por la Presidenta Nacional de Curroja Española, doña María del Mar Pajeo Jiménez, y que cuenta con la presencia del ministro de Sanidad, José Manuel Millón Esconde. Aquí me gustaría expresar nuestro más sincero agradecimiento por su almaver presencia en nuestra casa y en este acto compartido con la Federación Internacional de Curroja. La presentación del informe mundial de desastres se marca en las prioridades de los eventos que Curroja Española está organizando en el marco de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea, que ostenta hasta el 31 de diciembre. Como Curroja Española estamos participando activamente a lo largo de todo este periodo y creemos que es el momento clave incidir en unas necesidades vinculadas a dos aspectos clave. Construir una Europa más social, más justa, que promueva los derechos y los valores y responder, por otro lado, a los desafíos mundiales promoviendo el multilateralismo y unas relaciones exteriores de la Unión Europea justas que pongan a las personas en el centro. El informe mundial de desastres de 2022 cobra especial relevancia en el marco de estas dos prioridades, dado que se centra en el devastador impacto global que la pandemia de COVID-19 en la respuesta integral centrada a las personas, que prestamos como sociedades nacionales de Curroja y media luna roja en todo el mundo y aprovechamos para las lecciones aprendidas que necesariamente nos ayudarán a anticiparnos, a responder a desafíos, desastres, futuros, tanto a nivel de España como a nivel internacional. A este evento que estáis invitados todas y todas instituciones y organizaciones, tanto privadas como públicas, que habéis jugado un papel clave en la respuesta de Curroja Española en esta pandemia pasada, vuestra participación en este evento es, por tanto, muy importante a la hora de recoger y agradecer el apoyo prestado a nuestra organización. El esfuerzo conjunto que realizamos en respuesta a la grave crisis sanitaria, social y económica causada por esta pandemia y cómo podemos generar aprendizaje conjunto para poder anticiparnos a futuras crisis. Vamos a escuchar a lo largo de la mañana a cuatro voces en cuatro panelistas que nos recordarán por qué es importante seguir hablando, tres años después que han pasado de la pandemia, del impacto en términos de salud mental, el ámbito sociolaboral y el ámbito socioeconómico, cuáles han sido los factores clave de la respuesta de la Federación Internacional de Curroja y media luna roja y, por supuesto, de Curroja Española, tanto en el ámbito internacional como en el ámbito estatal. Así, con las lecciones aprendidas, hemos generado nuevo conocimiento. Una vez finalizadas las intervenciones, nos gustaría mantener un diálogo, debate con todos los aquí presentes, de acuerdo al diferente rol que han jugado durante estos años en respuesta a la crisis del COVID-19. Y, sin más preámbulos, me gustaría dar la palabra a nuestra presidenta de Curroja Española, María del Mar Bajeo, y anfitriona de este acto, que querría compartir con vosotros unas palabras de bienvenida y reflexión en torno a la pandemia y la respuesta que hemos dado como Curroja Española. Muchas gracias, presidenta. Gracias a ti, Daniel. Gracias. Ministro, distinguidas señoras y señores representantes de las Administraciones Públicas, del mundo diplomático, de la sociedad civil, de agencias internacionales y de la empresa privada. Distinguida presidenta de la Comisión Permanente de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, colegas de la Federación Internacional de Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, compañeros y compañeras, es un honor para Curroja Española y para mí, darles la más cordial bienvenida a este acto de lanzamiento, el primero en España del Informe Mundial de Desastres 2022 de la Federación Internacional. Este año, el informe se titula «Confianza, equidad y acción local». Basado en las experiencias adquiridas de la pandemia de la COVID-19, busca que podamos estar mejor preparados ante emergencias sanitarias o desastres que puedan ocurrir en el futuro. La pandemia de la COVID-19 ha sido un desastre sin precedentes, recientes, que a fecha de hoy ha provocado la muerte de casi siete millones de personas, según la Organización Mundial de la Salud. Sus consecuencias han sido devastadoras a nivel humano en todo el mundo. Ningún desastre había tenido un alcance tan grande. Ninguna persona en el planeta puede considerarse ajena a sus consecuencias directas o indirectas, pero no todas las personas lo han sufrido por igual. La pandemia ha exacerbado inequidades previas, ha acentuado desigualdades entre países y ha afectado especialmente a las personas que eran más vulnerables. El impacto en el bienestar de las personas ha sido altísimo, con un daño directo sobre la salud mental y emocional. Las consecuencias de la pandemia en el ámbito sociolaboral también han sido devastadoras y las desigualdades socioeconómicas se acentuaron y se ampliaron con la destrucción de los empleos, afectando especialmente a mujeres, jóvenes, pequeños trabajadores autónomos, personas migrantes y familias monoparentales con mujeres al frente. Las sociedades nacionales de la Cruz Roja y la Media Luna Roja tuvimos que enfrentarnos a nuevos retos para adaptarnos a un contexto cambiante. Actuamos con agilidad, transparencia, colaboración y cooperación entre pares, compartiendo experiencias y conocimiento. Tuvimos que ajustar nuestras respuestas para alcanzar al mayor número de personas, porque sabemos que nadie está a salvo hasta que todos y todas lo estamos. En Cruz Roja redoblamos nuestros esfuerzos. Pusimos en marcha el Plan Responde, en el ámbito nacional, lo que representó la mayor movilización de recursos, capacidades y personal de nuestra historia. A través de esta operación de respuesta llegamos a 5.860.000 personas, que se sumaron a las de la atención habitual de Cruz Roja. Ofrecimos más de 41 millones de respuestas. Y entregamos más de 61.000 ayudas en productos de higiene, vestuario, apoyo económico y ayudas a la vivienda. En el ámbito internacional, apoyamos a otras sociedades nacionales en su respuesta a la pandemia en 27 países a través de nuestras delegaciones. Y aseguramos la continuidad en la prestación de servicios, adaptando nuestras acciones y movilizando recursos adicionales. La realidad es que fue una situación sin precedentes ante la cual pudimos responder porque aunamos esfuerzos como Federación Internacional y porque contábamos con los tres factores clave necesarios para la preparación ante cualquier desastre. Confianza, equidad y acción local. Teníamos la confianza de las personas a las que servimos, al haber creado un vínculo con ellas. Esto facilitó que compartieran con nosotros sus necesidades, que nos abrieran sus hogares y que recibieran de manera positiva las actividades que les proponíamos. Ofrecimos una respuesta equitativa e integral a todas las personas, atajando así las inequidades que en estas circunstancias se ceban con los colectivos más vulnerables. Y gracias a la acción local que realizamos a través de la movilización de nuestro voluntariado, pudimos poner en marcha un operativo a gran escala. A las personas voluntarias con las que ya contaba la organización se sumaron 57.000 nuevos voluntarios y voluntarias en todo el territorio, con perfiles diversos, dispuestas a ayudar y a colaborar en un contexto tan complejo. En este sentido, uno de los mayores aprendizajes que queríamos compartir con vosotros y con vosotras hoy es que en todas partes, en todo momento, se pueden hacer muchas cosas muy sencillas, pero muy valiosas para ayudar a las personas que lo necesitan. La respuesta que ofrecimos estuvo coordinada desde una dirección central y fue común a todas las áreas y territorios de la organización. Movilizamos todos nuestros recursos, adaptando lo que sabemos hacer a las necesidades existentes con una visión mucho más integral, amplia y transversal. Esto nos permitió estar más cerca de las personas y de las comunidades. Un modelo flexible de atención. Una comunicación permanente entre territorios, con la administración pública y con los socios clave de Gruja Española. La integración y la cooperación entre distintas áreas en la organización y la digitalización han sido otros elementos clave del éxito. Señoras y señores, tenemos una oportunidad única para afianzar las enseñanzas que hemos aprendido tras la pandemia de la COVID-19 y ponerlas en común, para prepararnos y anticiparnos ante nuevas y futuras emergencias sanitarias o desastres de distinta naturaleza, poniendo siempre a las personas en el centro y evitando que se vuelvan a cometer los mismos errores. El informe que hoy presentamos es claro al respecto y señala la preparación ha de empezar ahora. El mundo contemporáneo, cada vez más expuesto a los peligros, exige un esfuerzo conjunto para contribuir a que las comunidades estén preparadas y disminuir el sufrimiento. Todos y cada uno de nosotros y nosotras, los gobiernos, la sociedad civil, la comunidad internacional, la empresa privada, la red de miembros de la Federación Internacional, tenemos que velar para que se aplique un nuevo enfoque global que permita la puesta en marcha de medidas de preparación. Estoy segura que este encuentro que tenemos hoy será una ocasión ideal para poder reflexionar y conversar sobre todos estos temas que nos preocupan. Y ya no quiero demorarme nada más. Agradezco enormemente a todas las personas que nos acompañan, a las personas que van a participar y, bueno, vamos a compartir este espacio. Muchísimas gracias. Muchas gracias, presidenta, por las inspiradoras palabras y me van a permitir que haga una reflexión, como decía Eduardo Galeano, lo voy a leer, palabras textuales, mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo. La Federación Internacional de Sociedades Nacionales de Curroja en medio de una roja, la mayor red de apoyo mundial con 192 sociedades nacionales y más de 15 millones de personas voluntarias, está hoy aquí con nosotros a través de la directora regional adjunta para Europa y Asia Central, cuya oficina está en Budapest, en Hungría, que también querría compartir unas palabras con nosotros. María Alcázar, la directora adjunta de la oficina regional, te invitamos a pasar al estrazo. Gracias. Ministro, señoras, señores representantes de administraciones públicas, de la empresa privada, de la sociedad civil y de la comunidad diplomática, queridas presidentas de Curroja Española y de la Comisión Permanente de la Curroja y de la Medialuna Roja y antiguos todavía compañeros y compañeras de Curroja Española. Es un honor para la Federación Internacional de la Curroja y de la Medialuna Roja participar en este diálogo sobre el Informe Mundial de Desastres de 2022, que está centrado en los aprendizajes de la pandemia de COVID-19. Desde hace tres décadas, la Federación Internacional publica el Informe Mundial de Desastres, que es una publicación que cuenta no sólo con las experiencias de las sociedades nacionales de la Curroja y de la Medialuna Roja, sino también con contribuciones de expertos independientes, recogiendo y analizando los datos, las tendencias, los retos de las crisis humanitarias, con el objeto de que aprendamos y estemos mejor preparados para el futuro. En un principio, estos informes estaban muy centrados en recoger datos cuantitativos y fundamentalmente de desastres de origen natural. Y con el tiempo, progresivamente, adoptaron una mirada más amplia a lo que son las crisis, incluyendo a las crisis que afectan la vida de las personas y analizando todos los aspectos que se ven afectados. Quizás el punto más destacable de inflexión fue el año 2008, con un informe centrado en la pandemia del VIH-Sida y las múltiples consecuencias que tuvo para la salud, la economía, la estabilidad social y la convivencia, calificándolo como un desastre largo y complejo de larga duración. Quince años después, esta mirada integral está de nuevo presente en el informe de la pandemia de COVID-19, que es la mayor crisis global de salud pública de la que se tiene memoria según todos los parámetros. Esta pandemia, la propia enfermedad, sus efectos en cadena y las medidas de protección que se adaptaron, afectaron prácticamente a todas las personas en el mundo, causando un aumento del desempleo y de la pobreza, una mayor inseguridad alimentaria, una mayor vulnerabilidad a la violencia, pérdida de oportunidades de educación, reducción de oportunidad para los jóvenes y una tensión añadida para los servicios públicos, no solo de salud, sino en todos los ámbitos. Sin embargo, como bien decía la presidenta de Curroja Española, no todas las personas han sufrido por igual. Como ocurre siempre, en todas las crisis humanitarias, la pandemia COVID-19 afectó especialmente a las personas más vulnerables y en muchos casos exacerbó inequidades que ya estaban presentes. La principal conclusión extraída de la edición 2022 del Informe Mundial de Desastres indica que ni la comunidad internacional ni la mayoría de los países estaban preparados para una pandemia de estas características. En diciembre de 2019, la Conferencia Internacional de la Curroja y de la Media Luna Roja, de la que también forman parte los estados, aprobó la resolución número 3, el momento de actuar juntos en la lucha ante epidemias y pandemias, que reiteraba la importancia de invertir en la preparación, necesidad de la que tuvimos tristemente evidencia solo tres meses más tarde. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud y a múltiples epidemiólogos, los brotes de enfermedades serán cada vez más frecuentes, causados por factores como el cambio climático, el aumento de la circulación de bienes y personas, los hábitos de consumo y la creciente inequidad. Por tanto, sigue siendo relevante aquella resolución del año 2019 y seguir invirtiendo en preparación. Y ahora hay una oportunidad única en el marco de la Asamblea Mundial de la Salud con las enmiendas al Reglamento Sanitario Internacional, tanto para garantizar el acceso a la sanidad pública gratuita y universal como en la preparación ante las epidemias y pandemias. Esta preparación debe hacerse no solo en el ámbito de la capacidad sanitaria, sino en la capacidad para responder a las múltiples consecuencias sociales y económicas que tienen las enfermedades. Y quizás esa es una de las principales aprendizajes o enseñanzas de la pandemia COVID-19. No fue solo una crisis sanitaria, fue una crisis con muchísimas repercusiones en el ámbito económico y social. Y hacerlo también involucrando al conjunto de la sociedad, a las personas, a las comunidades, a la sociedad civil, a las empresas que hoy participan en este diálogo y que constituyen un buen ejemplo de la respuesta que se dio en España y también en otros países como la sociedad en su conjunto, no solo por parte de las administraciones. Desafortunadamente, el mundo tuvo que afrontar la pandemia de COVID-19 para comprender las consecuencias de los errores del pasado y para comprobar que es la solidaridad y no la competencia la mejor medida de salud pública. Tenemos la oportunidad, pero el deber también, de aprender de esta compleja y dolorosa experiencia para estar mejor preparados. Desde la Federación Internacional queremos reconocer y agradecer a Curroja Española la impresionante respuesta con el plan Responde que se hizo atendiendo no solo las consecuencias de salud sino también en el ámbito socioeconómico. Y también agradecer la generosidad que tuvo Curroja Española para, a pesar de ser uno de los países más afectados en un inicio, apoyar a las cruces rojas y medias lunas rojas en otros países con apoyo no solo financiero sino como ha destacado la Presidencia también técnico, compartiendo las herramientas y las experiencias de la respuesta que tuvo lugar en España. Nuestro agradecimiento también al Gobierno español por su contribución al llamamiento de la Asociación Internacional que apoyó la respuesta a la pandemia internacionalmente y especialmente en Europa. A lo largo de esta pandemia como ha destacado María del Mar repetíamos incansablemente que nadie nadie está a salvo hasta que todos estamos a salvo. No deberíamos olvidarlo y esperamos que diálogos como el de hoy nos ayuden en este empeño. Muchas gracias. Muchas gracias María por darnos esa visión también general de la historia de los informes que nos acompañan aquí después de varios años. Bueno, para concluir este primer bloque tengo el honor de presentarles al Ministro de Sanidad a don José Manuel Miñones Conde cuya reflexión es sobre la pandemia tenemos ganas de, el placer de escucharle. Señor Ministro, muchas gracias. Gracias. Presidenta de Cruz Roja Española directora adjunta de la Oficina Regional para Europa presidenta de la Comisión resto de autoridades amigos, amigas, compañeros muy buenos días la verdad es que siempre que piso este edificio y ya van tres me viene a la cabeza la misma palabra que es agradecimiento es gracias. hoy por un doble motivo en primer lugar por la invitación de poder acompañaros en este día que creo que es muy importante y en segundo lugar pues también gratitud a la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja no sólo por el informe que hoy vais a presentar sino por el trabajo del día a día muchísimas gracias. sin estos 160 años de Cruz Roja la historia moderna y contemporánea del mundo sería otra creo que desde luego mucho más oscura y menos decente hay siete palabras que me gusta siempre referirme a ellas cuando hablo de Cruz Roja humanidad imparcialidad neutralidad independencia voluntariado unidad y universalidad son siete palabras que tienen un elevado significado pero creo que son los siete principios que guían la acción de la Cruz Roja y la Media Luna Roja en todas partes allí donde estáis y son pues siete palabras que nos dan una altísima nota de corte que os habéis marcado desde luego para servir a la humanidad en tiempos tan complicados y por ello pues creo que merecéis todo el asombro y el agradecimiento que hoy quiero una vez más expresaros no ya solo en mi nombre sino en el nombre de todo lo que es el gobierno y el Ministerio de Sanidad Presidenta María del Mar a pesar de que creo que ya lo sabes quiero volver a repetirlo porque nunca es suficiente tú y todo el equipo que conformáis Cruz Roja Española tenéis mi cariño tenéis mi reconocimiento desde luego el de todo el equipo de Sanidad por todos estos años de compromiso por todos estos años de dedicación y también de ayuda a aquellos que más lo necesitan en los momentos más necesarios lo he dicho en otras ocasiones lo repito hoy el 024 nuestra línea de atención a la conducta suicida es posible pues gracias a vosotras es posible gracias a Cruz Roja que está detrás de esos teléfonos que funcionan las 24 horas del día los 7 días de la semana los 365 días del año y creo que las 158.000 que a lo mejor ya me quedo corto y ya van a más pero las cerca de 160.000 llamadas creo que atesoran lo necesario que era esta línea de atención y las casi 5.000 de alto riesgo que se han tenido que derivar al 112 pues da muestra de la importancia por un lado de seguir apostando por esta iniciativa pero por otro de seguir aprendiendo como lo hacemos cada día de esta línea de atención que ha pasado a ser mucho más que una línea de teléfono no creo desde luego que Henry Dunant pudiera imaginar en Solferino que desde una oficina y sin más instrumental que 35 teléfonos pues se pudiera hacer tanto por su causa y sin embargo pues cada persona a la que habéis cuidado a cada persona que habéis atendido y habéis evitado pues ese suicidio se suma a esa larguísima lista de vidas salvadas por parte de Cruz Roja desde luego el Ministerio de Sanidad y sé que hablo en nombre del conjunto de la sociedad española pues tiene con vosotras pues una deuda impagable y hoy estamos aquí para acompañaros en la presentación de este informe de desastres globales verdaderamente no es el tema más halagüeño el nombre en sí el impacto que tiene de esto de desastres pero creo que sí es un ejercicio imprescindible sobre todo de madurez por un lado y de prevención que además por la temática que toca pues resulta de enorme relevancia cuando hablamos de la pandemia y creo todo un acierto pues el motivo de este informe mirar hacia el futuro corrigiendo los errores del pasado creo que es como se deben hacer las cosas por ello después de la crisis sanitaria de la COVID que como habéis dicho la más grave que hemos vivido en los últimos 100 años pues creo que la primera lección que debemos aprender pues es la humildad la humildad ni España ni Europa ni el mundo pues pudieron prever una pandemia tan agresiva y desde luego tal y como habéis concluido es evidente que no estábamos preparados la segunda lección que entiendo que podemos extraer es la necesidad de reforzar como habéis dicho los equipos de salud pública no sólo en la vigilancia epidemiológica y los sistemas de alerta sino también en la perspectiva de la promoción de la salud y de la atención preventiva estos objetivos tan ambiciosos como necesarios pues pasan por dos apuestas en las que yo creo firmemente por un lado la prevención creo que es clave y por otro lado la promoción de los hábitos saludables que nos ayudarán a afrontar el futuro y es cierto que son objetivos que cuando se habla desde una administración como es un ministerio de sanidad son objetivos que se marcan a medio y largo plazo y no suele ser lo común mirar a tan medio y largo plazo pero es necesario en este sentido yo creo que el refuerzo estratégico de la sanidad pública es una de las prioridades que debe marcar desde luego nuestra línea de trabajo y debo confesar que así ya lo estaba siendo y de ahí el impulso pues a ese marco estratégico de atención primaria que habíamos aprobado y que llevábamos en marcha y como sabéis con una dotación presupuestaria para mejorar nuestra atención primaria pero también para mejorar lo que era el ámbito hospitalario pero como decía ningún sistema sanitario estaba preparado para esta prueba de estrés y aunque si algo que podemos sacar en positivo y es poco lo que podemos sacar en positivo pero creo que algo sí pues es sin duda la capacidad de nuestro sistema de salud y también el esfuerzo titánico de los y las profesionales sanitarios el éxito de la política lo ayer mismo en otro acto lo decía y lo repito hoy el éxito de la política sanitaria pasa por las personas que la hacen posible y por lo tanto de ahí la importancia de algo que cuidáis aquí mucho y que hemos hablado en otras visitas que hemos tenido de cuidar a los que nos cuidan para llegar pues mejor preparados a la próxima prueba que nos llegue y que es evidente que sin duda llegará y la tendremos es cierto que la pandemia en Europa ha pasado a una fase de vigilancia pero no es menos cierto que debemos seguir alertas porque esta pandemia pues se sigue cobrando vidas aquí y en las partes menos privilegiadas del mundo y de ahí también que nuestro compromiso con las iniciativas de solidaridad global como Gavi o en el caso del mecanismo COVAS pues sigan estando muy presentes precisamente la semana pasada aprobábamos en el Consejo de Ministros pues el acuerdo de financiación de 170 millones de euros para seguir colaborando con estos mecanismos de donación de cara a la próxima década las consecuencias de esta pandemia creo que no las olvidaremos jamás preparar nuestro sistema de salud con el esfuerzo de la agencia de sanidad pública que estamos ya de salud pública que ya está encauzada o también con el impulso del tratado de pandemias que a lo largo de la presidencia del Consejo de la Unión Europea pues nos ha tocado pues seguir avanzando y que ya está en la parte final pues son solo algunos de los ejemplos pero son otros muchos los que debemos seguir preparándonos de cara al futuro el objetivo no es otro que tener un sistema público que sea robusto más robusto y desde luego de calidad un modelo que produzca salud en lugar de sanidad y que prevenga como decía la enfermedad y no solo la cure un modelo con capacidad de prevención de detección y también de intervención temprana ante las emergencias de salud pública y otros desafíos desde luego el presente nos plantea enormes retos como los conflictos que como antes comentábamos los conflictos bélicos que tenemos en Ucrania y Oriente Medio y estoy seguro que el futuro pues también nos pondrá nuevamente a prueba así que como indicáis en el informe afrontar este futuro con equidad con confianza y con acción local pues pasa por ser la mejor fórmula para poder tener éxito y si me permitís añadiría trabajo conjunto desde luego ahí es donde estamos ahí es donde vamos a seguir estar ahí es donde sé que nos vamos a encontrar siempre así que muchísimas gracias por toda la labor que hacéis muchísimas gracias por la invitación y desde luego pues como vamos a seguir apostando conjuntamente en todo lo que es la trayectoria ahora centrado en lo que es salud mental y aprovecho el foro para decir nuevamente enhorabuena porque el proyecto de la atención del 024 a la cual trajimos aquí a la comisaria europea Kiriakidis para que conociese en persona pues ya es un proyecto como buena práctica europea dentro de la presidencia europea y que ya se está extendiendo al resto de países de la unión europea esos gracias también a vosotros y a vosotras muchísimas gracias enhorabuena muchas gracias señor ministro solo tenemos palabras de agradecimiento por el cariño en la organización en Curroja Española en la Federación Internacional en todo el movimiento internacional sus palabras nos hacen reflexionar sobre la salud ante preparación en posibles emergencias en un futuro incierto que provoca determinados cambios muy continuos muchas gracias de nuevo por estar aquí Graciñas y nos vemos pronto ahora vamos a empezar con los bloques temáticos les comentaba al principio que tenemos cuatro panelistas vamos a empezar con un bloque relacionado con la salud específicamente y especialmente enfocado al impacto de la pandemia sobre la salud mental en Europa y en España en esta ocasión contamos con María Alcázar a la que ya conocen a la que invito a subir de nuevo al escenario y a Fátima Cabello que es la directora del área de conocimiento de salud de Curroja Española gracias a ambas como decía antes el informe mundial de desastres trata de de los aprendizajes de las experiencias y de los retos la pandemia de COVID-19 supuso una crisis abrumadora globalmente que de una manera u otra nos golpeó a todos y todas las personas paralizando por un momento nuestras vidas y condicionándola durante mucho tiempo fue una experiencia tan dolorosa que comprensiblemente a veces necesitamos como pasar página para poder avanzar y necesitamos esto tanto como personas como familias instituciones como países y esta necesidad de avanzar es comprensible pero no deberíamos olvidar lo que hemos aprendido o no estaremos preparados para la la siguiente crisis y si hay un elemento que se evidenció claramente con la pandemia de COVID-19 fue la importancia de la salud mental y como en la mayoría de los países no le estábamos dando la importancia adecuada ni en tiempos normales por así decirlo ni contábamos con las herramientas y los recursos para responder en circunstancias tan extraordinarias y la pandemia puso de manifiesto la necesidad de incluir de una manera más transversal e integral la salud mental desde el principio de las crisis de tener sistemas de salud de mental de salud mental sólidos tanto en términos de financiación como de capacidad de sus profesionales y colaboradores pero también que no es sólo un tema de salud pública también es un tema para las instituciones para las organizaciones para las empresas y para todos nosotros que no habíamos considerado debidamente por lo menos si hay algo que la pandemia COVID-19 ha conseguido es que ahora hemos empezado a hablar de salud mental tanto en el espacio público en las políticas en los recursos que son necesarios como en el espacio personal con la pandemia empezamos a hablar de los recursos que necesitábamos de las necesidades de ser más conscientes de un problema que hasta entonces había sido ignorado y en algunos casos estigmatizado y creo que muchos y muchas de nosotros nos podemos incluso identificar personalmente con esto fue la primera vez que empezamos a hablar de que a veces no habíamos estado bien de que estábamos preocupados por familiares o personas cercanas que no sabíamos qué hacer ni para cuidarnos a veces a nosotros mismos o para ayudar a los demás a cuidarse y pusimos una pequeña fundación para crear un espacio más seguro en el que podamos hablar de otros temas de estos temas el confinamiento y otras medidas de prevención condicionaron muchísimo nuestras vidas convivimos con miedo y con ansiedad ante algo que hasta entonces nos era desconocido la incertidumbre de que no sabíamos exactamente qué iba a pasar o cuánto iba a durar la dificultad de despedirse y de tener un duelo apropiado ante la pérdida de seres queridos la pérdida de ingresos que afecta también a la salud mental y que tampoco lo tenemos siempre en cuenta y si bien esto a lo mejor no fue tan obvio desde el principio sí que con el informe podemos concluir que es uno de los grandes aprendizajes de la pandemia y que sí que como sociedades hemos aprendido en términos de inversión parece que todavía no hemos aprendido lo suficiente de media globalmente sólo el 2% de los presupuestos de salud pública se dedican a salud mental así que en este tema claramente ningún país del mundo parece poder considerarse como un país desarrollado y gran parte de estos presupuestos de salud mental se dedican a fármacos y no a terapias personal especializado programas de promoción de la salud redes de escucha y de apoyo en los que las personas podamos participar en muchos países los seguros ni siquiera incluyen la salud mental los estudios indican que por cada euro que se invierte en la promoción y el tratamiento de la salud mental como la depresión o la ansiedad hay un retorno de 5 euros en la mejora de la salud si estamos bien si intervenimos tempranamente no solo nuestra salud será mejor sino que el gasto público en el tratamiento posterior será menor pero también supone una mejora en la productividad porque si no estamos bien no podemos contribuir a la sociedad y a la economía con lo que la salud mental es claramente una inversión y no es un coste pero los datos indican que ahí parece que todavía tenemos bastante trabajo que hacer como hemos dicho antes no todas las crisis afectan de manera igual a todas las personas y en el caso de la pandemia COVID-19 los niños las niñas y las personas jóvenes fueron especialmente vulnerables el acceso a la educación se vio interrumpido o al menos como lo conocían hasta entonces el mundo en general no estaba preparado para la educación a distancia y en muchos casos eso ni siquiera fue una opción en muchos países ni siquiera tuvieron esa opción con las consecuencias que esto implica no solo para el aprendizaje formal sino para la socialización y para el aprendizaje emocional el confinamiento afectó especialmente a los niños y niñas y es muy especialmente a las personas jóvenes en un momento de sus vidas en las que la relación con sus pares es uno de los elementos más esenciales y que se vio reducida a las pantallas en aquellos casos en los que tenían acceso a las mismas la pandemia no solo evidenció el impacto en la salud mental de los más jóvenes sino que esperamos que nos haya ayudado a empezar a ver la importancia de la salud mental de los niños y las niñas y los jóvenes en todo momento de media en el mundo uno de cada cinco niños, niñas y adolescentes han sufrido en algún momento un episodio que afecta a la salud mental de media la mitad de las condiciones de salud mental empiezan antes de los 14 años la depresión la ansiedad los desórdenes del comportamiento están entre las causas principales de enfermedad entre los adolescentes y si no se tratan de manera temprana estas consecuencias se arrastran y llegan a la vida adulta con lo que afectan a nuestra capacidad para llevar vidas no solo saludables sino también completas y dignas con la pandemia también empezamos a hablar del suicidio como ha señalado el ministro más de 700.000 personas mueren cada año por suicidio esto es una persona cada 40 segundos es la segunda causa de muerte entre las personas de 15 a 29 años y aquí claramente podemos concluir que no contamos en general en los países con los recursos y las herramientas para su prevención muchos países han empezado a reconocer y visualizar este problema desde el año 2020 y España es un buen ejemplo de una colaboración entre la administración pública y la curroja pero en muchos otros países es todavía ignorado el 77% de los suicidios a nivel global ocurre en países de bajos o medianos ingresos en los que ni siquiera se habla de esto o sea que en este tema podemos decir que queda muchísimo camino por recorrer y que igual que en otros ámbitos de la salud mental hay que hacerlo desde la prevención implicando a las familias a las personas al ámbito escolar a las organizaciones y a las empresas pero también podemos aprender de las experiencias positivas en el caso de la curroja y de la media luna roja y España es un buen ejemplo del que Fátima nos compartirá más aprendizajes con la pandemia empezamos a prestar muchísima más atención a la salud mental si en el año 2019 solo el 20% de las sociedades nacionales de la curroja o de la media luna roja tenían actividades de salud mental en 2020 lo tenían el 63% esto quiere decir que hoy hay 146 sociedades nacionales de la curroja y de la media luna roja que tienen programas de salud mental que incluyen desde primeros auxilios psicológicos hasta líneas de atención telefónica o espacios amigables para niños y para niñas como ya hemos comentado la pandemia nos sirvió para confirmar una vez más que la crisis no nos afecta a todos por igual y por eso tenemos que dar respuestas diferentes a necesidades diferentes a las personas mayores que fue el otro colectivo gravemente golpeado por la pandemia para las personas que tenían condiciones preexistentes de salud para los niños para las personas migrantes y refugiadas que no solo en el contexto de la pandemia sino que en general son uno de los colectivos más vulnerables en la salud mental las personas que perdieron sus ingresos todos nos vimos afectados de manera diferente y por tanto requerimos una respuesta diferente de la pandemia también podemos aprender como experiencia positiva que nos vimos obligados a ser más creativos para ser más efectivos en nuestras respuestas en un contexto que era completamente diferente y ahí ha habido muchos avances en cómo se pueden prestar servicios de salud mental de manera remota muchísimas sociedades nacionales abrieron líneas telefónicas y en muchos casos utilizando múltiples redes sociales para prestar servicios de una manera segura amigable y confidencial también aprendimos a utilizar las redes sociales para crear conciencia sobre la importancia de la salud y para compartir herramientas el informe mundial habla de la importancia de la confianza que es clave en la salud mental y esta confianza poco a poco se va abriendo otro de los aprendizajes en la pandemia es que con los servicios de línea telefónica creció muchísimo el número de hombres que recurrían y pedían el servicio con un espacio amigable seguro confidencial y levantándose el estigma vimos como también los hombres que hasta cierto punto les había afectado más el estigma sobre la salud mental se acercaban a la curroja como decía antes las personas migrantes y desplazadas no solo en el contexto de la COVID sufren especialmente su lejanía de los seres queridos tener que verse visto obligadas a dejar sus hogares sin saber si van a poder volver la necesidad de adaptarse a un nuevo contexto y afortunadamente podemos decir que en la curroja y en la media luna roja hemos integrado ya la salud mental en la respuesta a las personas migrantes lo vimos en Europa en muchísimos países con la acogida de las personas refugiadas desde Ucrania desde un primer momento hace un mes tuve la oportunidad de visitar Armenia un país que desde septiembre acoge a más de 100.000 personas procedentes de Nagorno-Karabakh y desde el primerísimo momento la curroja de Armenia incluyó el apoyo psicosocial para las personas desplazadas y en este sentido quería destacar y agradecer el apoyo de la Dirección General de Salud de la Comisión Europea que ha apoyado financieramente a la Federación Internacional tanto para la salud mental en el COVID como en la respuesta a las personas refugiadas de Ucrania en un proyecto del que forma parte también España y que son parte ahora 24 países en Europa y agradecer también la colaboración de los servicios públicos españoles con la curja española como ha destacado el ministro para reforzar los programas de salud mental y por último destacar como ya se ha dicho la importancia de cuidar al cuidador tanto a los profesionales sanitarios como en nuestro caso a las personas voluntarias y al personal hay muchísimos ejemplos afortunadamente la curja española desarrolló una guía que compartió con otros países de cuidado al voluntariado la curja búrgara abrió espacios mensuales con sus voluntarios jóvenes para ver cómo se estaban enfrentando y qué recursos tenían y como resumen insistir en la idea de que la clave para el futuro está en si tenemos esa capacidad para aprender y para construir sobre lo que ya desarrollamos con la pandemia y hacerlo de una manera que otorgue confianza a la gente que preste atención a la equidad y que promueva realmente la acción local pero tenemos un ejemplo ahora con curja española muy bueno de esto gracias pues uy que alto muchas gracias María por darnos esta visión en general un poco de las repercusiones generales a nivel de Europa pero también poniendo el foco en la parte de salud mental María ha dado datos yo cuando leí el informe mundial sobre desastres y aparte a raíz de reflexiones que he ido haciendo durante durante la pandemia es verdad que cuando lees el informe donde refleja datos y análisis de muchos países a través de la experiencia de sociedades de sociedades nacionales con muchas circunstancias diferentes al final las conclusiones y las lecciones teniendo contextos de vida culturas diferentes situaciones económicas diferentes las lecciones son comunes a muchos de nosotros por lo tanto si leen el informe verán que el aprendizaje yo creo que al final es un aprendizaje global a nivel de Cruz Roja española un poco aterrizando la parte que comenta María efectivamente la pandemia por COVID tuvo tiene un origen sanitario está claro por una enfermedad media desconocida pero que tiene un efecto físico vale pero después la importancia es todas las consecuencias de alrededor que tuvo no solamente en la salud física por supuesto sino en la salud mental y en todos con todos los determinantes sociales que yo me gusta incidir porque claramente yo creo que dan la luz y vuelven a la salud mental es decir la pandemia se consideró como que era una emergencia no discriminatoria pero realmente es decir afectaba a personas más pobres a personas más ricas pero realmente sí que se ha demostrado que debido a esos factores determinantes de la salud sí que se incrementó la inequidad y de hecho como ha comentado la presidenta hubo un retroceso en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible sí que los efectos sobre la salud mental aquí en España yo creo como se vivieron y como un poco también desde la institución se vivieron inicialmente debido a las medidas de restricción para el control de la pandemia hay un momento de aislamiento donde de alguna manera todo el mundo se ve encerrado en casa y esto bueno pues también para una cultura como nosotros es difícil de gestionar y eso en un primer momento además de la incertidumbre yo tuve la ocasión de ver lo que se estaba viviendo y de experimentar lo que se estaba viviendo en los hospitales y efectivamente bueno pues como ha comentado el ministro en los hospitales había absoluto desborde y desde los profesionales sanitarios nunca pensamos que nos podríamos ver en esa situación una de las cosas que más yo creo que ha tenido mella dentro de bueno a los profesionales sanitarios sobre todo porque no estábamos acostumbrados es ver un poco la soledad de los propios pacientes eso ha sido muy muy duro que las personas no se pudieran despedir de sus familiares pero era una medida que de alguna manera bueno pues era necesaria con lo cual yo creo en la parte de salud mental en un inicio es toda la parte del aislamiento el miedo al contagio el duelo por la muerte de familiares que no se puede hacer es verdad que luego introducirán el resto de compañeros atendiendo a los determinantes sociales de la salud los efectos que la economía el empleo y otros efectos la educación o la suspensión por ejemplo de la asistencia a la escuela los efectos que ha tenido por eso yo digo que la crisis sanitaria de la COVID ha puesto de manifiesto el peso de los determinantes sociales de salud es decir las circunstancias donde las personas nacen se desarrollan viven trabajan y envejecen bueno pues el informe está centrado en la parte de la equidad de la confianza y de la acción local y comunitaria dentro de la parte de la confianza me parece un tema es un tema absolutamente fundamental porque en estas situaciones es necesaria la confianza de la población que la gente que la población confíe en las organizaciones en las administraciones etcétera porque si no como bueno pues ya digo he tenido la oportunidad de ver en otras grandes epidemias como pueden ser la epidemia de ébola o de cólera si la información no está muy clara es verdad que las enfermedades son nuevas y a veces pues se va gestionando la información como se puede pero de alguna manera de los tres aprendizajes que revela el informe la confianza me parece fundamental sin la confianza de la población no se puede actuar sobre los diferentes pilares sobre los que vamos a actuar para el control de esa epidemia evitar las fake news todo el tema de creencias de la cultura de la interpretación les podría poner ejemplos bueno que a nosotros nos pueden resultar curiosos de otras experiencias vividas por ejemplo en África de acuerdo a la cultura con concepciones mágicas de la enfermedad etcétera sin embargo cuando hacía el análisis un poco bueno pues a lo que estábamos viviendo aquí a modo ya de me permito hacer la reflexión personal no era tan distante como cuando nos inoculaban chips con las vacunas y estas cosas la equidad es otro de los vamos de los lemas fundamentales y de los aprendizajes porque de alguna manera aunque la epidemia la pandemia se catalogó como algo no discriminatorio realmente no afectó igual a todas las personas por su situación de vulnerabilidad previa por el acceso a los servicios de salud por el acceso al empleo por las condiciones socioeconómicas por las condiciones de vivienda con el aislamiento etcétera y la acción local y comunitaria está claro que bueno ya se ha comentado pero es fundamental ir de la mano de la comunidad saber cuáles son las necesidades contar con ellos y trabajar de manera conjunta y transversal bueno no sólo la administración sino las organizaciones la población etcétera para concretar un poco los bueno las acciones un poco de salud mental que gracias al plan responde que ya se ha nombrado varias ocasiones que fundamentalmente se concentró en la parte de respuesta común integrando todas las áreas de trabajo de la institución viendo las necesidades locales y que se hizo de una manera centralizada coordinada y transversal es verdad que desde el punto de vista de salud y concretamente en la parte de salud mental sí que sí que lo que hicimos es inventar nuevas formas de trabajo por ejemplo se estableció desde el área de salud de Cruz Roja ofreciendo la posibilidad a trabajadores y a nuestros voluntarios una línea telefónica donde poder llamar y desahogarse como como personas que estaban interviniendo en la primera línea también tengo que decir que este teléfono de Cruz Roja te escucha que inicialmente se creó para abordar estas necesidades del personal y de los voluntarios sigue funcionando hoy y bueno ha tenido intervenciones importantes como por ejemplo en la emergencia del volcán de La Palma después también bueno pues hablábamos de toda la parte digital al final es algo que yo creo que se instauró a todo el nivel para precisamente bloquear esa parte de aislamiento que después hemos visto que realmente ha tenido una repercusión en la salud mental especialmente en niños en jóvenes etcétera se hicieron seguimientos telefónicos de usuarios vulnerables se adaptaron por ejemplo las intervenciones que teníamos en instituciones penitenciarias con personas privadas de libertad en contexto de adicciones con apoyo psicosocial entonces bueno pues los equipos evidentemente no podían entrar en prisiones pero se hicieron una serie de cuadernillos que pasaban una cuarentena quiero decir reinventar un poco la actividad porque lo fundamental era que la Cruz Roja no cortara o no no siguiéramos llegando a esas personas vulnerables una parte importante que me gustaría resaltar sería toda la parte de los cuidados del interviniente como institución tenemos trayectoria bueno por supuesto porque es nuestro objetivo de trabajo con diferentes colectivos vulnerables en situaciones difíciles pero la parte del cuidado del interviniente las personas que están en primera línea los voluntarios el personal que ha estado trabajando en diferentes acciones sociosanitarias las que fueran es fundamental poderles dar ese apoyo también lo estamos viendo con los equipos como comentaba el ministro del 024 cuidar al cuidador que se comentaba antes si esos equipos no están no tienen un espacio bueno pues de expresar emociones etcétera difícilmente van a poder realizar su labor y luego desde el área de salud y desde Cruz Roja en general se hicieron que ya lo ha comentado María pues numerosas campañas de sensibilización precisamente para luchar con esto que decía antes que es el tema del estigma la información al final es poder es tranquiliza a las personas cuando se sabe que es lo que está ocurriendo con lo cual se hicieron diferentes campañas de sensibilización sobre la enfermedad incluso gestión del autocuidado emocional con las medidas y además y formaciones online accesibles que como ha comentado María en toda la parte internacional se compartieron aprovechando el idioma con América Latina a los que todavía no estaban bueno pues en la situación que estábamos nosotros con lo cual como lecciones aprendidas sí que y haciendo reflexión del COVID y otras series de brotes epidémicos es que al final la enseñanza es que aunque la pandemia o el brote sea un brote por una enfermedad un brote sanitario va a tener unas repercusiones a otro nivel y además que van a perdurar en el tiempo recuerdo también en Ébola donde los niños estuvieron sin ir a la escuela durante un año y realmente salieron estudios donde hubo una repercusión de ese corte de la educación para de esos niños en la economía también del país y en la productividad el abordaje multicausal y transversal es fundamental como digo no solamente centrarse en cuidados de pacientes sino abordar toda la causalidad sanitaria pero también la parte social y luego importante y también es una labor que corresponde a organizaciones como nosotros es la coordinación que ya se ha mencionado entre la administración las empresas los agentes locales y bueno pues las organizaciones de ayuda porque como sabrán hubo iniciativas vecinales de grupos de apoyo entonces realmente la preparación no se puede dejar a la propia comunidad fuera de toda la parte de preparación donde conocen sus necesidades y sus dificultades para terminar simplemente decir que el ministro ha comentado que bueno efectivamente la pandemia ha traído más cosas negativas que positivas pero creo que una de las cosas positivas es que finalmente se ha visibilizado la importancia del cuidado de la salud mental y por lo tanto es importante en estos programas de todo lo que se haga en la parte de preparación para desastres y planes de contingencia es importante tenerla en cuenta nada más muchas gracias muchas gracias María y Fátima por vuestra exposición comentarios realidades y por habernos recordado ese gran impacto que ha tenido la pandemia en nosotros y las lecciones aprendidas que con ello podemos tirar adelante en temas de salud mental y sobre todo por poblaciones más vulnerables como puedan ser niños niñas personas refugiadas que así ha apuntado María personas mayores etcétera gracias por compartir con las claves y con esto intentar ser una sociedad más resiliente nuestro siguiente bloque de panelistas invito a a los otros dos siguientes como comentábamos anteriormente no sólo la pandemia tuvo un impacto en la salud mental sino en en un tema socioeconómico y sociolaboral y para eso tenemos aquí también para comentar experiencia situaciones y experiencias a Maica Sánchez la directora de la área de conocimiento de empleo de Curroja Española y a Mark Frein que es el responsable del centro de medios de vida de recursos de medios de vida de la Federación Internacional que alberga Curroja Española en esta oficina sin más preámbulos Maica cuando quieras buenos días a todos y a todas según escuchaba a mis compañeras pensaba se me venía toda la situación de pandemia lo que vivimos con los equipos lo que trabajamos todo lo que tuvimos que hacer y eso como nos tocó nuestra salud mental que probablemente lo hayamos ido viviendo y lo hayamos reflexionado después no en ese momento para mí una de las cuando comentamos el hacer este acto una de las primeras preguntas que me decían que intentara contestar es porque era importante hablar del ámbito socioeconómico de la pandemia y de sus consecuencias bueno pues lo primero que me surgió a la cabeza es si tuviéramos que reflejar eso cuando el día creo que 13 o 14 de marzo nos confinaron o al mes mes y medio había varias situaciones que se daban uno personas que consiguieron hacer mejor la pastelería y el pan porque tuvieron tiempo para poder hacerlo ¿por qué? porque estaban en una situación de arte porque tenían un empleo protegido con unas condiciones laborales que les permitía tener esa situación donde aunque cobraban un 70% tenían un salario lo suficientemente digno y decente como para poder estar otro grupo de personas que trabajábamos pues algo así como 14 horas diarias porque de repente nos mandaron a casa con unos aparatos que muchas veces era la primera vez que teníamos y empezamos a usar una cosa que se llamaba Teams para poder vernos todos y entonces lo que ocasionó era una intensidad que afectó a nuestra salud mental por supuesto pero lo que intentábamos era poder seguir con nuestras vidas laborales intentando normalizar una situación que no lo era pero también había mucha gente que de repente ese día se encontró con que no había tenido un contrato laboral pero tenía ingresos a través de trabajos y que no pudieron acceder a un arte que se encontraron con que tenían que cuidar a sus hijos y no tenían los ingresos suficientes que tuvieron hacía una semana o personas que teniendo trabajo como eran contratos eventuales se les cerraron el contrato porque como se paralizó la economía y personas que esperaban solamente 15 días o un mes más porque empezaba la temporada de turismo no pudieron trabajar eso es lo que supuso la pandemia para muchísimas personas en su enfoque socioeconómico entonces ¿a quién afectó? pues afectó principalmente pues como teníamos o como tenemos nuestro mercado laboral un mercado laboral absolutamente dual donde hay personas que tienen trabajos decentes que les permiten vivir dignamente pero sigue habiendo muchísimas personas antes de la pandemia que lo que tienen es empleos precarios empleos que no les permiten llegar a fin de mes personas que pierden su trabajo o que son fijos discontinuos y saben que solamente tienen ese momento yo soy optimista con lo que hemos aprendido en la pandemia aunque no lo parezca ¿por qué? porque es verdad que en nuestro país hubo un instrumento que fueron los ERTE que lo que ayudó a ser un escudo social muy importante que no hubo en otras crisis donde más de 3 millones de personas pudieron seguir en una situación en la que sus ingresos y sus medios de vida pudieron seguir manteniéndolos también lo que aceleró fue el ingreso mínimo vital para todas aquellas personas bueno pues que no tenían trabajo no que no pudieron acceder a ese a ese sistema de protección que es verdad que fue complicado que muchas personas tenían dificultades ¿por qué? porque no estábamos preparados porque no vivíamos en unas sociedades donde los servicios estuvieran digitalizados con lo cual ¿qué pasó? pues que la gente tenía muchas dificultades para poder acceder a esas prestaciones y a esas ayudas o esos recursos que se ponían ahí con lo cual ese impacto socioeconómico de la pandemia que todavía hoy la estamos la estamos viviendo tuvo una mirada más amplia a la hora de responder porque no solamente hizo que todos intentáramos que la sanidad es decir que nuestras vidas estuvieran protegidas sino además que nuestros ingresos estuvieran protegidos para que pudiéramos poder seguir viviendo por eso una de las aprendizajes es que hayamos tenido una visión muchísimo más amplia que no sea lo sanitario y que todas las medidas que pusimos en marcha con mayor o menor intensidad tuviera esa mirada y el ejemplo lo tenemos en los fondos de recuperación en junio del 2020 Europa lanzó agrupó todos los recursos para que hubiera unos fondos que permitiera a todos los ciudadanos y ciudadanas de Europa en sus diferentes ámbitos sociales económicos educativos ser más capaces más resilientes y que pudiéramos dar respuesta a lo que nos estábamos encontrando entonces bueno pues en eso por eso digo que somos un poquito más optimistas pero que es verdad que toda esa situación incrementó el desempleo como he dicho es verdad que generó una inseguridad sobre el ejercicio de nuestro trabajo supuso una inestabilidad en los ingresos pero a quien afectó todo eso afectó a las mujeres principalmente porque la economía se paralizó principalmente en el turismo en la hostelería en el comercio y en aquellos otros sectores que no se hizo me dicen que suba esto porque si no no se me oye lo que hizo es que afectara con mayor intensidad a quien peor estaba ¿por qué? porque son todo ese grupo de personas migrantes jóvenes mujeres quienes tienen mayor fragilidad en los ingresos ¿estábamos preparados? bueno pues para nosotros lo importante fue la confianza que ya previamente muchas de las personas con las que trabajamos tenían en nuestra organización ¿por qué? porque seguimos siendo un referente para ellos la información que le dábamos era verdad estaba consensuada las empresas con las que seguíamos trabajando aunque paralizaron la situación muchas de ellas lo que se hizo es que el empleo se movió a otras a otras ocupaciones lo que nos permitió era poder formar a la gente a través de mecanismos digitales ayudando a la gente a poder dar respuesta y poder buscar a personas que les daba miedo salir y la curroja lo que les permitió es la confianza de saber que aquello que le decíamos era verdad que aquello que le decíamos era constatado y que aquello que le decíamos era posible entonces esa es una parte muy importante la confianza y lo que pudimos dar a la gente con la que trabajábamos cualquiera de las acciones que hicimos lo que pretendía pero igual que antes de la pandemia es que las personas estén en mejores condiciones y en mejores situaciones que tuvimos que hacer para eso también movilizar todos nuestros recursos como organización para fortalecer las capacidades de nuestros equipos de los equipos técnicos y voluntarios de todas las personas que tuvieron que aprender a pasos acelerados a poder usar las herramientas digitales que no sabíamos a poder virtualizar muchos de los materiales que teníamos de formación para que la gente pudiera seguir adelante y pudiera formarse y esto hubiera sido imposible sin las alianzas locales con las empresas con los ayuntamientos con los voluntarios con todas aquellas personas que dieron un paso adelante para poder ayudarnos en hacer que esto fuera posible hubiera sido impensable es decir quien piense que algo de esto se sale solo es que no ha vivido la pandemia es que no lo ha vivido en primera persona es imposible algunos ejemplos ya os hemos dicho virtualizamos los servicios otro de los elementos que para nosotros fue fundamental es que los datos de los que disponíamos y todas nuestras herramientas digitales habían sido usados por los equipos técnicos y voluntarios con lo cual sabíamos a quien afectaba como les afectaba con que intensidad les afectaba y donde podíamos acudir a poder dar nuestros servicios y ahí usamos agendas de contacto usamos todos los medios posibles es decir ahí se rompe es decir se amplió la flexibilidad si antes había que hacerlo de una manera determinada es decir daba igual que medio daba igual de que manera la cuestión era poder llegar a quien más lo necesitaba estuviera donde estuviera los team el whatsapp las plataformas lo que fuera porque lo importante era poner a las personas en el centro de nuestra intervención utilizamos el servicio de orientación laboral que había empezado a funcionar hacía nada como herramienta fundamental para que accedieran a información que la administración estaba lanzando con respecto a cómo acceder a los ERTE a cómo hacer para poder encontrar a trabajadoras y trabajadoras a personas que se habían quedado sin trabajo en el servicio doméstico cómo podían acceder al ingreso mínimo vital más de 5 millones de visualizaciones en menos de 3 meses donde más de media hora para poder buscar la información les fue de utilidad a la gente ¿qué ha supuesto todo eso? pues como lección aprendida que todo lo que hicimos lo que hemos hecho ha sido generalizarlo ahora hablamos de itinerarios semipresenciales para que ayudemos a conciliar a las mujeres y que puedan seguir formándose y que puedan orientarse y que la distancia o el mundo rural no esté alejado de lo que estamos hemos cambiado nuestra mentalidad la mentalidad de los equipos porque ha demostrado que podemos dar servicio estemos donde estemos y a quien sea necesario da igual donde viva y da igual cuáles sean sus condiciones de partida hemos aprendido que necesitamos formarnos de manera continua para poder dar servicio todos los fondos de recuperación lo que han venido a demostrar es que hay que invertir no solamente como se ha dicho antes en los temas sanitarios sino también en las competencias de las personas en que las comunidades seamos más capaces de responder a las necesidades que tenemos en que la economía es necesario que mire a las personas que no somos solamente meros instrumentos productivos y cuando antes nuestras compañeras hablaban de la salud mental es lo que lo refleja si ahora quienes vean habitualmente los medios de comunicación cuando dicen es que no hay trabajadores es que entre la oferta y de la demanda hay un paro estructural lo que las personas han aprendido es que no vale cualquier trabajo no vale a cualquier precio porque nuestra salud mental también está en juego la pandemia nos ha enseñado que necesitamos también vivir con unas condiciones dignas que nos permita tener ingresos pero también poder cuidar a nuestras familias ser capaces de poder abordar lo que tenemos día a día poder disfrutar y para eso las condiciones de trabajo tienen que ser unas condiciones que te permita poder equilibrar la vida familiar y laboral para nosotros ha sido muy importante también que todas las políticas públicas vinculadas a empleo sean sólidas se mantengan a lo largo del tiempo que no solamente sean políticas que permitan estar en un momento determinado para acelerarlo sino que sean continuados a lo largo del tiempo para que aquellas personas que lo tienen más difíciles más difíciles que en el mercado de trabajo están en peores situaciones puedan dar un salto y que de verdad el principio de equidad se pueda se pueda cumplir y nada muchas gracias que me estás diciendo que voy a acabar buenos días por mi parte voy a realizar una intervención en líneas muy parecidas a las de Maica pero desde una perspectiva internacional y en ese sentido y con el foco puesto en las comunidades vulnerables de las economías en desarrollo entre las consecuencias económicas de la pandemia cabe citar la pérdida de puestos de trabajo la pérdida de ingresos pero también y esto es algo distinto a lo que acabamos de escuchar el incremento o el aumento de la inseguridad alimentaria especialmente en sistemas de economías débiles y de protección social débiles donde se desencadenaron situaciones a ver de acuerdo situaciones como la disrupción de mercados el aumento de gastos en los hogares la reducción de remesas externas que provenían del norte y la pérdida de pequeños negocios la realidad es que la pandemia amplificó las desigualdades y puso freno en los avances de la agenda de desarrollo de la agenda de los objetivos sostenibles de la agenda 2030 y una cosa muy importante borró cuatro años de avances en la lucha contra la pobreza extrema llevábamos 25 años de una tendencia de reducción de la pobreza extrema y la pandemia lo que causó es que se incrementara un 10% y se sumaran 115 millones de personas a esta lista esto es interesante tenerlo en cuenta también porque lo que condujo lo que llevó es que a muchas personas tuvieran que hacer frente a mecanismos de supervivencia cuando hablamos de mecanismos de supervivencia son aquellos mecanismos a los que recurrimos las personas cuando estamos en situaciones económicas difíciles a veces son reversibles e implican cosas como el gasto de nuestros ahorros el endeudamiento a lo mejor es algo con lo que nos podemos identificar pero en otras ocasiones lo que implica son estrategias de supervivencia que son difícilmente reversibles como pueden ser por ejemplo la venta de los activos de producción un taxista que tiene que vender por ejemplo su tuk-tuk en Sri Lanka pero en otras situaciones llega incluso a extremos mucho peores como pueden ser estrategias de supervivencia dañinas como es por ejemplo los matrimonios forzos y la prostitución y cuando antes he hablado del número de personas que habían caído en pobreza extrema no sé si se acuerdan del número eran 115 millones de personas pues esta es la realidad que han tenido que vivir estas personas y han perdido sus medios de vida y han perdido una red de seguridad de protección con la que contaban quería destacar también que la pandemia afectó sobre todo a tres grupos fundamentalmente a nivel internacional como patrón común y tal como se indica en el informe del impacto socioeconómico de la pandemia que elaboró la Federación Internacional de la Cruz Roja destacan tres grupos principalmente el primero coincidente también con lo que acaba de comentar Maica es el grupo de las mujeres también a nivel internacional las mujeres trabajan mayoritariamente en el sector informal sin contratos y perdieron sus puestos de trabajo incluso aquellas que lo tenían muchas también trabajan en sectores como el turismo y los servicios donde se vieron gravemente afectados por afectadas por la situación de la pandemia el segundo grupo que querría destacar que fue más afectado fue las personas residentes en zonas urbanas y esto es un cambio de paradigma en lo que son las crisis humanitarias internacionales porque normalmente asociamos las zonas rurales con mayor vulnerabilidad pero en este caso las medidas de confinamiento y otras restricciones afectaron de manera más aguda a los entornos a las economías urbanas y provocaron la aparición como también vimos en España de nuevos grupos vulnerables ahí en la pantalla tienen un caso bastante representativo en el 2019 antes de la pandemia Colombia contaba con una tasa de pobreza elevada del 35 y medio por ciento y en el 2020 un año después se incrementó en siete puntos pero lo que es interesante observar y para ilustrar el punto que acabo de hacer es que la tasa de pobreza se incrementó diez puntos porcentuales en los entornos urbanos mientras que paradójicamente en los entornos rurales disminuyó un 4% otro de los grupos vulnerables nuevamente es el de las personas migrantes con frecuencia las personas migrantes fuera de lo que es el contexto que conocemos en España en realidades internacionales están fuera de sistemas de protección del país y se ven expuestos a una mayor pobreza e inseguridad alimentaria en cuanto a la pregunta de hasta qué punto estábamos preparados para la pandemia y a estos efectos que acabo de describir la verdad es que a nivel global y tal como se se destaca en el informe mundial de desastres la mayoría de los países no estábamos preparados y carecíamos de un plan para afrontar un brote de tal envergadura que tuvo un impacto tan fuerte entre otros ámbitos en la economía y en el mercado laboral en cuanto a la preparación de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja la verdad es que cada sociedad nacional experimentó una realidad muy distinta en función de dos factores uno la realidad sanitaria de cada país que fue distinta pero la segunda fue la preparación y la respuesta también de cada uno de los países que fue distinta pero lo que resalta el informe y es interesante es que nuestras respuestas como sociedades nacionales estaban generalmente muy bien integradas en las respuestas gubernamentales y fueron además complementarias y se pudieron dar servicios adicionales contribuyendo además a los tres principios básicos que hemos oído a lo largo de esta mañana que son la equidad la confianza y la acción y la acción local empezando por la equidad desde Cruz Roja como hemos escuchado también en la realidad de España se fomentó un acceso igualitario a los servicios y a los productos esenciales especialmente entre los grupos más vulnerables para ilustrarlo quería poner el caso de Turquía en 2020 la media luna roja turca y la Federación Internacional realizaron el mayor programa de transferencias monetarias en la historia en un solo país con un desembolso de más de 45 millones de euros para 1,7 millones de personas y querría resaltar aquí el principio de la equidad en una situación difícil se decidió y se apostó por apoyar también económicamente a aquellas personas como hemos visto entre los grupos más vulnerables que están las personas refugiadas en cuanto a la confianza la confianza fue importante y como hemos escuchado también esta mañana por el vínculo que ya existía entre las sociedades nacionales y las personas destinatarias de nuestras ayudas se había hecho un trabajo previo de inclusión social a lo largo de los años décadas incluso y también en muchos países de preparación para desastres y aquí en la pantalla contamos con la ilustración el ejemplo también de la media luna roja de Azerbaiyán que por primera vez hizo un programa de transferencias monetarias que es muy interesante que lo hicieran por primera vez como otras muchas sociedades nacionales pero también destacar que eran familias con las que venían trabajando en los años anteriores en tercer lugar en tercer lugar la acción local y comunitaria ya que desde las distintas sociedades nacionales se trabajó con un enfoque local y comunitario para fomentar la resiliencia comunitaria y la protección de los medios de vida para ilustrar este principio traigo un proyecto de Ruanda en el que tuve la ocasión de participar y dar seguimiento técnico en el que se dieron nuevamente transferencias monetarias en el peor momento de la pandemia pero lo que quería destacar de este ejemplo es que son eran mujeres de cooperativas agrogranaderas con las que llevábamos trabajando siete años por lo cual existía un vínculo y además se trabajaba desde las asambleas locales de la Cruz Roja Ruandesa y enfatizo las asambleas locales de la Cruz Roja Ruandesa en lo que se refiere a la respuesta que dimos ya he ofrecido un adelanto a través de ya he ofrecido un adelanto en la ilustración de los principios de equidad confianza y acción local pero cabe destacar que la respuesta a la pandemia fue una respuesta global que llegó a más de 1200 millones de personas si contamos el valor el número acumulado de personas a las que alcanzaron todo el conjunto de sociedades nacionales y en concreto para hacer frente a estos efectos socioeconómicos de la pandemia ofrecimos formación y desarrollo de capacidades formación muchas veces online a más de 270 mil personas de cara a mejorar sus perspectivas de búsqueda de trabajo proporcionamos alimentos y otros artículos a más de 92 millones de personas y apoyamos a los medios de vida las personas afectadas en momentos críticos como decía con transferencias monetarias y cupones a más de 6 millones de personas pero aparte de las transferencias monetarias se llevaron a cabo también acciones que llamamos de recuperación temprana y que contrarrestan de manera más sostenible en el tiempo los efectos o el impacto de la pandemia entre los cuales y como pueden ver en la pantalla destacaría el apoyo para la producción primaria se proporcionaron insumos para asegurar la siguiente recolección o campaña en momentos valle ayudas para el emprendimiento para reanudar o crear nuevos pequeños negocios acceso a la microfinanciación a través de grupos de ahorro fundamentalmente y también apoyo a la empleabilidad a través de la orientación individual para acceder a un mercado laboral cambiante el centro de medios de vida que represento aquí que es un centro de la federación pero respaldado apoyado y sostenido con fondos de Cruz Roja Española tiene precisamente el encargo de apoyar el conjunto de sociedades nacionales a nivel global para que se genere conocimiento alrededor de proyectos de recuperación económica y que sean más eficientes en esta tarea cabe señalar también que estas respuestas que hoy hemos presentado han sido posibles gracias a la colaboración de socios clave hay que empezar hablando de nuestros propios socios de la Cruz Roja que creo que no hemos hablado hoy pero también de otros socios institucionales como la oficina de ayuda humanitaria de la Unión Europea ECO la cooperación descentralizada que en un momento de grave crisis no se lo puso los ojos en la crisis que teníamos internamente en el país sino que también decidió dedicar recursos financieros solidariamente a nivel internacional y sobre todo con el apoyo de la Agencia de Cooperación Internacional la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo que demuestra que con instrumentos como el convenio de emergencias podemos responder de manera rápida y flexible además con un programa plurianual de financiación al impacto de situaciones tan extremas como esta pandemia por último ¿qué hemos aprendido? pues que como se ha dicho repetidamente la mayoría de los países todavía estamos poco preparados para afrontar situaciones similares a la pandemia la preparación como hemos escuchado hoy también solo es eficaz si se basa en la equidad la confianza y la acción local la pandemia nos ha enseñado que la omisión de estos principios ya sea en la preparación o en la respuesta tiene importantes efectos negativos en todos los ámbitos también en el de la seguridad económica a lo largo del informe que hoy hemos presentado hemos visto por tanto como la cruz roja la media luna roja ha podido complementar las respuestas globales las respuestas perdón de gobiernos nacionales y locales ha podido aprovechar la ventaja de estar en una red mundial de sociedades nacionales que se apoyan entre sí que tienen además los mayores índices de confianza en sus propios países y que cuenta con una red de voluntariado con capilaridad local que llega a todas las poblaciones casi y por último quería decir que la cruz roja la media luna roja entiende como queda reflejado nuestra estrategia 2030 que la acción humanitaria va más allá de ayudar a las personas a resistir y sobreponerse a las crisis pues implica trabajar para que estas personas y comunidades tengan oportunidades como dice la estrategia 2030 no sólo para sobrevivir sino para prosperar y vivir dignamente y añadiría que también en paz por último simplemente decir que para quien quiera más información en el stand teníamos más documentos y fácilmente accesibles en la página web el informe de impacto socioeconómico de la COVID y otros documentos más que contamos muchas gracias bueno gracias a los dos Mike y Mar por compartir el abordaje integral no solamente desde un ámbito de la salud sino también desde un ámbito sociolaboral y socioeconómico y que nos puede venir bien para esperemos crucemos los dedos futuras pandemias que no puedan existir ¿vale? abrimos un tercer bloque para alguna pregunta concreta diálogo bajo vuestro rol en el papel que se ha jugado en el caso de la pandemia del COVID-19 y dejamos un espacio corto de tiempo para alguna pregunta que pueda haber o alguna idea o reflexión y damos paso al siguiente bloque si alguien tiene alguna perdona cogemos el micrófono para que se pueda oír todo el mundo si hola si a mi me gustaría preguntar a nivel internacional a nivel de medios de vida como se ha actuado para la mejora de la ampliabilidad dentro de las áreas que comentabais ahora si un poco pues bueno yo estoy en el área de empleo Maika es mi responsable y me gustaría saber que es lo que se ha hecho si el tema de microcréditos y demás entiendo que es para el emprendimiento pero a nivel de mejora de la ampliabilidad que actuaciones se han llevado a cabo si bueno fundamentalmente se ha trabajado desde Cruz Roja Española y desde la realidad que yo conozco en proyectos de microemprendimientos dando apoyo como decía en momentos puntuales ayudas a veces monetarias para solventar aquellos momentos en los que hay un momento de dificultad y no podían poner por ejemplo los productos en el mercado pero específicamente en cuanto a la ampliabilidad sobre todo hemos hecho formaciones online se han hecho formaciones dirigidas a 40 sociedades nacionales para trabajar también como hacemos en Cruz Roja Española por una parte para reforzar lo que es el perfil de cada una de las personas de los que están buscando empleo pero por otro lado también para facilitar la incorporación sensibilizando y trabajando con empresas para que se pudieran incorporar estas personas ¿Alguna pregunta más? Cristina Perdón solo muy rápida bueno agradeceros por estar aquí vuestras intervenciones han sido realmente brillantes yo tenía una pregunta para Maika Maika has comentado que las mujeres bueno que la pandemia no afecta eso lo habéis comentado todas que la pandemia no afecta a todo el mundo por igual y ha afectado especialmente a los colectivos más vulnerables y entre ellos las mujeres ¿Podrías comentarnos porque algo has comentado durante tu intervención pero podrías comentarnos algo más de lo que se ha hecho a nivel de plan de la respuesta del plan de empleo y de la respuesta de Cruz Roja Española con respecto a la atención a las mujeres Sí bueno como he comentado ha afectado como ha pasado también a nivel internacional en las mujeres porque las mujeres la mayoría de las mujeres con las que trabajamos son las que sostienen los ingresos familiares porque muchos de los hogares son hogares monomarentales entonces eso por un lado y están ocupadas en sectores donde la pandemia ha afectado principalmente ha sido en sectores donde el empleo está feminizado que es en el tema de la hostelería en el cuidado en el turismo con lo cual si relacionas que no tenían protección suficiente que estaban esperando por ejemplo a nuestro nos pasó que como llegó justo en el momento antes de la semana santa todas las mujeres que estaban esperando a trabajar durante esos seis meses ocho meses del verano desde ahí con lo cual tenían una situación de mayor desventaja con respecto a otros grupos y otras personas que estaban en economías y en empleos diferentes eso por un lado luego afectado porque en las mujeres que estaban en hogares donde ellas eran el elemento principal del cuidado os recuerdo que los colegios se cerraron con lo cual quienes estuvieron cuidando mayoritariamente a los hijos intentando que siguieran el cole fueron las mujeres con lo cual no pudieron salir a poder buscar trabajo en aquellos sectores donde en ese momento también se estaba demandando con lo cual ahí pues hubo una situación en la que o elegían una cosa o elegían otra ¿qué es lo que nosotros hemos estado haciendo? pues principalmente medidas específicas con mujeres a través de formación online para que pudieran conciliar prestar equipos ordenadores tablet pues por ejemplo Vodafone nos ayudó muchísimo con el tema de los datos de que pudieran tener recursos porque no tenían ingresos suficientes para poder acceder a datos tanto para sus hijos como para ellas mismas y lo que hicimos fue todos los horarios de intervención los adaptábamos a las posibilidades que ellas tenían para poder seguir formándose para que cuando salieran pudieran incorporarse al mercado de trabajo gracias tenemos una pregunta más por aquí hola ¿se me oye? sí bueno gracias a los cuatro por vuestros ejemplos nos habéis puesto distintos ejemplos de cómo tuvimos que adaptarnos en cada uno de vuestros ámbitos ante la novedad y todos los cambios que supuso la pandemia hemos hablado de salud mental hemos hablado bueno de un montón de cosas ¿qué ejemplo creéis de los que vosotros habéis tenido que aplicar en vuestro trabajo que nos ha permitido avanzar y que hemos podido continuar después de la de la pandemia y que ha sido una mejora realmente en la prestación de servicios que damos cada uno de nosotros ¿qué ejemplo destacaríais que ha sido como un mayor avance para al menos sacar una una lección positiva de lo que ha supuesto este esfuerzo para todos la mejora en nuestro trabajo gracias yo creo que en gran medida Maika lo ha puesto de relevancia en el tema de empleo yo lo he intentado con salud mental uno de ellos es el uso de las herramientas digitales para prestar servicios a la gente y hacerlo de una manera creativa y profesional es decir al principio reaccionamos como pudimos y luego con el tiempo se hizo de una manera más más sólida y eso se ha quedado o sea las líneas telefónicas el utilizar las redes sociales la formación a distancia como encontrar el equilibrio entre lo presencial y lo digital probablemente sea ahora el truco pero eso para mí es una de las cosas que como herramienta de respuesta que creo que ha venido para quedarse de hecho ahora sería impensable que los equipos técnicos y voluntarios de nuestra organización no tuvieran soportes a través del campus virtual para poder formarse por ejemplo de una manera tan masiva todo el área de conocimiento que hay todo el tema de las píldoras eso si tú lo ves hace dos tres años eso no existía y ahora sería impensable o sería impensable pensar que para poder dar una información a la red territorial el monte es una reunión cuando lo puedes hacer por Teams en una hora de manera concreta todo eso optimiza recursos nos hace más eficaces damos respuestas más ágiles y en términos de servicios pues nosotros por ejemplo a partir de la pandemia que lo que hicimos es apoyarnos en el servicio multicanal lo que se han hecho ha sido digitalizar otro tipo de servicios de orientación por ejemplo el currículum en tres pasos o el conoce el mundo de que está accesible a todo el mundo además es decir no necesitamos ir sino que lo que pretendemos el enfoque es que la gente acuda a la organización y que tenga el mismo acceso a la información que cualquier persona que venga a nivel presencial entonces a mí me parece que ese es un cambio sustancial que hemos hecho de manera general en todas las áreas en mi caso destacaría sobre todo el uso de las transferencias monetarias al que me he referido varias veces en mi presentación y solo para aclarar a aquellos que no las conozcan bien es la entrega de dinero en efectivo a través de medios como puede ser tarjetas prepago pago por telefonía móvil algo así parecido como el BITUM que tenemos aquí o a través de cupones o canjes que se pueden luego redimir canjear en determinados negocios pero ha habido un antes y un después el uso extensivo que se ha hecho durante la pandemia del uso de estas transferencias monetarias que muchas veces se ha visto con reticencias por parte de gobiernos de la ciudadanía porque lo ven como entrega de dinero sin más como un concepto de regalo pero ha habido un uso tan extensivo no solo a nivel del movimiento de la Cruz Roja destacaría que por ejemplo 60 gobiernos 60 países tuvieron programas de transferencias monetarias y en ocasiones emplearon o canalizaron esos fondos a través de la Cruz Roja o la Media Luna Roja pero ese digamos ese dinamismo ha continuado en el tiempo y se ha aprovechado todo el desarrollo tecnológico digital que ha habido en paralelo para cómo poder hacer estas transferencias de manera mucho más eficiente para poder dar seguimiento por ejemplo en la operación de Ucrania en la operación de Ucrania sabemos que las personas incluso podían inscribirse proactivamente en bases de datos y luego a través de eso generar determinados procesos entonces bueno los procesos los programas de transferencia monetaria yo creo es algo que ha venido para quedarse y por mi parte yo en la parte de salud general destacaría en la parte de salud mental todas las iniciativas más digitales incluso las líneas las helpline las líneas de ayuda que de alguna manera han permitido tener ese contacto con las personas ¿vale? y no dejarlas y poder apoyar en la parte de salud mental y luego sí a nivel más general quiero incidir en la parte de en base a la experiencia de la casa toda la parte sobre todo de la coordinación y la misma línea de trabajo y la flexibilidad por ejemplo en base también a otras experiencias previas pues hicieron protocolos centralizados por ejemplo pues para la desinfección de ambulancias para evitar el contagio y para para el cuidado de los intervinientes y eso bueno pues es la adaptación de la casa a las necesidades también que iban surgiendo y yo creo que se vuelve a poner de manifiesto que de alguna manera algo que ya veníamos haciendo y que es importante y que se reforzó es el cuidado de los intervinientes a nivel psicológico con la ventilación con píldoras de autogestión emocional etcétera pues tenemos una reflexión muy concreta sí no solamente hay lecciones aprendidas de esta situación tan dramática de la pandemia sino que también hemos sido capaces de aprovechar lo que ya teníamos en la casa y que a lo mejor utilizábamos de manera muy localizada o en áreas muy concretas y me refiero sobre todo a la atención a los intervinientes y proyectos como ventilación emocional que ya en el Departamento de Cooperación Internacional pusimos en marcha porque veíamos la necesidad de atender y cuidar la presencia de personal expatriado en terreno por todas las crisis las situaciones los conflictos que podían vivir en un momento dado cómo eso se pudo aprovechar para aplicarlo en ese contexto de pandemia en ámbito nacional en nuestros voluntarios en nuestros intervinientes pues en un momento muy concreto que también nos ha ayudado esta situación a abrir el objetivo abrir el foco y sacar lecciones aprendidas y aplicarlos en otros contextos simplemente compartirlo Pues muchas gracias porque además no solo las buenas experiencias sino las que teníamos y hemos ido arrastrando en positivo hacia adelante y en ello tenemos que seguir Bueno agradecer a los cuatro panelistas a Fátima, a Marc a Maica y a María por estar con nosotros por las experiencias que nos habéis trasladado y ya vamos a ir dando punto y final a este acto en el que vamos a cerrar con un espacio de conclusiones y yo sin más invitar a nuestra presidenta de Curroja Española María del Mar Pajeo nuevamente a subir el escenario que nos va a dar unas conclusiones de la... Tienen que haberse bajado los compañeros Sí, bueno yo me voy a bajar también A mí salió corriendo estaba ahí deseando Yo me bajo para aquí Bueno en primer lugar tengo que decir que vaya lujo de espacio de diálogo ha sido absolutamente impresionante enhorabuena enhorabuena de verdad Yo voy a ser muy breve ya para terminar como ha dicho David voy a recoger y tengo aquí anotadas unas reflexiones de todo lo que se ha dicho hoy Tengo poquitas pero se han dicho cosas tan importantes que seguro que faltan algunas pero bueno hay que recoger un poco consideraciones generales y decir que lo primero a destacar son los tres aspectos en base a los cuales gira nuestra respuesta que se han repetido a lo largo de toda la mañana Tres elementos que nos permiten estar preparados en el marco de cualquier crisis y que en el caso de la pandemia fueron claves para el éxito de la intervención y como digo ya lo hemos repetido a lo largo de la mañana la confianza que como Federación Internacional y como Cruz Roja Española hemos generado en la sociedad y en particular en las personas que en algún momento de sus vidas acudieron a nosotros en busca de apoyo para acceder a la ayuda a la que tenían derecho la equidad que necesariamente está integrada en nuestros servicios y que en situaciones de respuesta a emergencias como la de salud pública generada con la COVID-19 resulta crítica por el riesgo de agravamiento de inequidades ya preexistentes y por último la acción local los agentes locales como nuestros voluntarios y voluntarias han sido fundamentales para estar en el ámbito comunitario generar vínculos entre las administraciones las empresas y las comunidades la pandemia supuso un gran reto y un desafío en todos los sentidos pero también implicó la respuesta en marcha de un trabajo en red con administraciones públicas y con otros socios clave y una manera de responder más integral coordinada flexible ágil y multidisciplinar muchos de los aspectos de mejora derivados de este enfoque han quedado ya incorporados en los servicios que prestamos desde las diferentes áreas de manera regular la pandemia nos enseñó que es necesario adaptarnos a los cambios y movilizar los recursos disponibles en distintos lugares y en diferentes áreas para prestar servicios más integrales y estables que minimicen el impacto negativo de la emergencia también nos mostró formas distintas de hacer las cosas así por ejemplo incorporamos a nuestra operativa los medios tecnológicos necesarios que nos permitieran seguir ofreciendo respuestas rápidas hasta en los contextos más remotos y ampliamos el apoyo social ofrecido al ayudar a parte de la población a incrementar sus competencias digitales para que pudieran acceder a la ayuda y nadie quedara atrás otro aspecto que ha quedado claramente resaltado es que la pandemia como ocurre en general con cualquier tipo de desastre ha afectado especialmente a colectivos que se encontraban en una situación de vulnerabilidad mayor intensificando además inequidades previas por ello la puesta en marcha de protección social de intervención sociosanitaria de mecanismos de ayuda que dignifiquen a las personas como fue el caso de las transferencias monetarias y la garantía de un acceso equitativo a los recursos por parte de toda la población de toda la persona que lo necesite representan medidas cruciales de ayuda también ha quedado patente la necesidad de brindar asistencia psicológica y emocional en este tipo de crisis de adaptar las formas en que ofrecemos esta ayuda a los requisitos de colectivos y el contexto y de facilitarla tanto a las personas directamente afectadas por la situación que ha motivado nuestra respuesta como al personal y voluntariado que la hace posible por último quiero referirme al factor clave que representa la proximidad a las comunidades es un elemento esencial ya que propicia la consolidación de la complicidad y la confianza favorecidas también por una comunicación transparente clara y cercana confiamos en quien conocemos y en las personas que atienden nuestras necesidades y en las cosas que entendemos en este sentido todo esfuerzo por integrar sensibilizar e involucrar a la población será siempre acertado estas han sido algunas de las ideas que hemos escuchado hoy en este encuentro que por la relevancia del tema tratado en el informe aquí presentado y por las oportunidades de aprendizaje que ofrece creo que ha sido oportuno y necesario quiero también destacar como presidenta de Cruz Roja Española y formar parte del movimiento volver a poner en valor y lo hemos dicho muchas veces que toda la respuesta que dimos fue posible gracias a todas las personas voluntarias y a todo el personal laboral que forma parte de la organización y eso nunca lo podemos olvidar actuamos al nivel que actuamos gracias a todas las personas que forman parte de Cruz Roja Española y por supuesto también de la federación también me gustaría destacar bueno y poner en valor el espacio con la intención de seguir mejorando lo que hacemos eso es fundamental también me gustaría destacar algo que ha dicho un compañero tenemos que tener claro que las respuestas que damos como organización a las necesidades están muy bien las necesidades básicas hay que cubrirlas pero nuestra perspectiva es el futuro y mejorar la vida de las personas favorecer que todo el proceso vital de las personas se desarrolle dentro de la dignidad eso es algo fundamental y ya por último los agradecimientos gracias a todos los que habéis participado y habéis estado hoy aquí acompañándonos y quiero dar bueno quiero darle las gracias al ministro que aunque se ha ido al principio pero ha sido muy importante que esté con nosotros como conocimiento de la organización y yo creo que ya que estamos casi en familia creo que ha sido muy valioso que nos acompañe y bueno es poner en valor lo que hacemos también quiero dar las gracias al vicecoordinador general Daniel Fernández que lo ha hecho de maravilla conduciendo la mañana a las personas que han liderado los cuatro paneles María Alcázar Fátima Cabello Maica Sánchez y Fran Fein muchísimas gracias gran nivel de vuestras intervenciones a la Federación Internacional por haber colaborado con nosotros en la organización de este acto a Gabriela Perullo por la coordinación del evento y por supuesto pues nada a todos los que acompañáis y que nos acompañáis hoy gracias de verdad y espero que lo hayáis disfrutado como yo lo he hecho aplausos gracias por ver el video Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.